¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letra? Son varias cooperativas que están conformadas por familiares y por personas que pasaron por contexto de encierro. La verdad que cuando uno está tanto tiempo detenido y por ahí sabemos que dentro de la cárcel no hay posibilidad de nada, yo recuperé la libertad, salí del centro universitario de voto y la verdad que siempre cuando me preguntan, che Claudio, qué fue lo que hizo el CLIN, qué esto, qué lo otro para cambiar, yo siempre digo que los libros, los libros hicieron el cambio, la educación. Nosotros decíamos, bueno, por acá creo que hay un compañero Marcelo, no sé si está presente, estando en Marcos Paz, que es un lugar con un sistema muy estricto, con 22, 23 horas encerrados, hacíamos la pregunta, che, vamos a hacer algo, vamos a hacer un emprendimiento, pero la verdad que decíamos esto también, teniendo antecedentes penales, ¿quién los va a dar trabajo? Valga la redundancia, cuando salimos, cuando armamos la colectiva, también hay un artículo que dice que las personas que tienen antecedentes penales no pueden ser miembros del consejo de la administración, por lo tanto siempre nos preguntamos cuántas veces vamos a pagar la condena, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y la verdad que los cachetazos los recibimos en todos los ámbitos. Nosotros pensábamos que sí, armamos la cooperativa, todo, qué bueno, vamos a trabajar, todo, nos van a abrir la puerta en todos los lugares. Y la verdad que nosotros siempre decimos que el cambio tiene que ser cultural y que tendrían que haber un montón de organizaciones, políticas, no sé, gente más comprometida, digo yo. A veces nosotros desde nuestras redes cooperativas de liberado tiramos un mensaje y la verdad que yo vine acá también para criticar y para hablar y para debatir acá, como dice el compañero, y la verdad que a nosotros nos encantaría que todas las organizaciones que hablan de inclusión o deliberados o de la temática adhieran a esto de la reforma, apoyen a los espacios cooperativos, sean solidarios con los compañeros. Lo que se piensa siempre es que cuando una persona recupera la libertad, la dejamos del otro lado, listo, ya está. Entonces lo que tenemos que preguntarlo como sociedad, ¿qué clase de personas queremos que salgan de ahí? Porque siempre decimos, y yo la escucho a cualquier vecino, uh, mirá, ya de vuelta salió transitoria, ya de vuelta está detenido. Pero como sociedad, ¿qué es lo que hacemos? Entonces nosotros lo formamos en bloque, recién la cooperativa, la red se está consolidando. La verdad que es importante decirlo. Somos 30 personas que no volvimos más a la cárcel. Y eso es muy meritorio. Y todo, nosotros apoyamos fundamentalmente la autogestión a full. Pensamos que es una forma de trabajo diferente, autogestionado. De hecho, dentro de la cooperativa Hombre y Mujeres Libres hay compañeros que no manejan un horario, no se les exige algunas cosas, pero sí son muy puntuales en esto de, yo qué sé, no sé, cosemos a las 3 de la mañana, porque estamos acá, hablando acá, y bueno, si hay trabajo para entregar, tenemos otras formas de trabajo. Así, nosotros pensamos que la autogestión es fundamental y también cabe resaltar, ¿no? Que hay como 30 experiencias cooperativas en el país y es imposible de refutar. El cooperativismo es una herramienta de inclusión. Nadie la puede discutir. Entonces, nosotros lo que decimos es que tiene que haber muchos más espacios cooperativos, la sociedad se tiene que comprometer, la sociedad civil tiene que ingresar adentro de la cárcel y empezar a... Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos proyectos presentados con el Ministerio de Trabajo, con algunos ministerios, para empezar a crear conciencia dentro de la cárcel y poder armar cooperativas dentro de la cárcel. Lo que dicen las autoridades es que vos no podés conformar una cooperativa adentro de una cárcel, con lo antes mencionado, ¿no? Tenés antecedente, no podés conformar una cooperativa. La verdad que en todo este tiempo transcurrido, nada, que termino con esto, no volvimos más a la cárcel. No volvimos a ser más clientes de la cárcel. Estamos orgullosos de lo que hacemos. Están todos invitados a pasar en los espacios que estamos. Tres cooperativas funcionan en la Mutual Sentimiento, en Chacarita. La cooperativa Yo No Fui, la cooperativa Esquinal de Libertad, la cooperativa Hombre y Mujeres Libres. Y en el transcurso del tiempo, por algunas cooperativas, fueron pasando también algunos compañeros, que la verdad que es importante decirlo, han pasado y los comienzos del cooperativismo tienen un montón de particularidades y desencuentros en los comienzos, puestas a rueda, al caminar, pero se han ido de las cooperativas. Pero lo bueno que hoy ya tienen algunos espacios de cooperativa o autogestionados, armados, así que nada, eso, no volvimos más a la cárcel. No solo que compren, también que adhieran a la reforma del artículo 64. Está la feria afuera, también. Está toda la feria afuera. Bien. No sé si alguien quiere, abrimos alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo, allá, para, sí. Yo lo que quiero saber es un poco a nivel macro, digamos, ¿por qué no se puede, digamos, pensar en el sistema penitencial distinto acá en la Argentina, donde justamente, o sea, siguiendo modelos como juntas bienes, no haya superpoblación en las cárceles, no se vulneren más derechos que la libertad mulatoria, o sea, no se estén vulnerando derechos de educación, de la comunicación, a la salud, donde se plantea una lógica sin brazos gordos, donde no haya superpoblación en la cárcel y todo eso, digamos, ¿por qué? Digamos, a nivel más macro, ¿cómo, digamos, no hay políticas estatales que la seguridad se plantea justamente de una óptica de no, que no es que haya caro más policía, más gente en la cárcel? ¿Cómo, digamos, no se empieza por esta base, justamente? Y una cosa más, que, bueno, yo soy estudiante de Derecho, ya tengo una charla de como tres horas en la facultad con el juez de ejecución penal, Alejandro David, y Pablo Glockler, que trabaja en el proyecto de Spartanas, la 48, y él, bueno, contaba todo este proyecto de, para los que no saben, Spartanas es el equipo de rally de la cárcel, bueno, y contaba, digamos, que, bueno, ahí en el pabellón es como que hay un nivel de residencia también de 2% a comparación de lo que es, digamos, en la provincia de Buenos Aires, 50, no sé cuánto, pero, digamos, es una cosita, digamos, una parte mínima, yo creo, Spartanas, a lo que podría llegar a ser un proyecto mucho más mágico, ¿no?, a nivel del país. Sí. Antes de hacer alguna apreciación del comentario que vos haces, me parecía importante dejar dicho acá, Punta de Rieles es lo mejor realmente que conocemos en la región, pero un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, hablando con las personas privadas de la libertad, nadie quiere estar ahí. Si cualquiera que pudiera, inmediatamente se iría. Esto no lo tenemos que perder de vista. Sigue siendo una cárcel, a pesar que sea de lo mejor. Es lo que se quiera tratar, ¿no? Esto es importante, ¿no es cierto, señora? Nosotros, acá lo que hemos hecho a partir de este modelo, o bueno, no modelo, bueno, de Punta de Rieles es intentar seducir a la dirigencia local en la Argentina para, bueno, para intentar experiencias de esta índole. Y hemos estado llevando durante estos dos años a, bueno, a muchos dirigentes políticos y lo hemos apuntado un poco pensando en las realidades penitenciarias menos complejas en las provincias, en el interior, donde entendemos que sería factible intentar experiencias de esta índole. Así que hemos llegado, fundamentalmente hemos apuntado a la provincia de La Pampa y a la provincia de Chubut, que son provincias que tienen 500 o 600 personas privadas de la libertad en total. Realmente creemos que no costaría demasiado, seguramente, intentar algo así. En La Pampa hemos llevado a los dos líderes políticos jóvenes, hijos de los líderes políticos históricos, a los hijos de Rubén Marín y de Antonio Verón Caray, que son dos abogados jóvenes, destinadores, y quedaron, bueno, realmente muy impactados con lo que dieron en Punta de Ríos. Lo propio con Chubut, donde la directora de Políticas Penitenciarias, Marialena Holm, es una chica que tiene 30 años, un empuje impresionante, y bueno, está absolutamente también movilizada con estas ideas. Para nuestra sorpresa, en la última visita que hicimos, íbamos a llevarlo al director del Servicio Penitenciario Bonerense, a Fernando Díaz, que a último momento no pudo venir y nos mandó a su asesor principal, Carlos Balcone, que fue el que nos acompañó. Bueno, y realmente quedó absolutamente también impactado por lo que asidió. Esto es interesante, el señor que fue, es un viejo policía, me pareció, que las tiene todas, ¿sí? Le pasó todo el tiempo viendo dónde lo estábamos cagando, digamos. Hasta que al final, como a las cuatro horas, dice, bueno, la verdad para hoy que esto es así nomás, sí, esto es así nomás. Pero fue impresionante, pero todo el tiempo, ¿dónde están los calabozos? ¿dónde están? Fue a todos los lugares clave, ¿sí? Dónde está la comida, en una de las cuatro horas. Y yo le decía, bueno, usted busque, usted busque, capaz que la recuerde. Y la, tuvo la identidad que al final dijo, bueno, la verdad que no, no, digo, bueno, capaz que usted sigue sin ver. Bueno, vino, realmente vino muy entusiasmado, hemos estado hablando de, la idea no es buscar una granjita con gente que está a punto de egresar, sino esto intentarlo en algún establecimiento con un poco más de volumen. No desde una posición ingenua, no, porque tampoco en Punta de Riles hay ingenuidad de pensar de que todos somos buenitos, somos angelitos, porque esto no, ¿eh? Yo no sé, yo trato de mejorar lo que uno hace, ¿sí? En el tema de, yo creo que hay un discurso nuestro que también hay que discutir. Hay como dos percepciones, o esta gente que tuvo un canto, todo buenísimo, o hay que matarlos a todos. Yo simplemente son seres humanos, por lo tanto, vanidosos, envidiosos, como todos nosotros, con vidas jodidas, por lo tanto, las vidas jodidas generan conciencias determinadas, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Son las condiciones reales, existencias, las que también generan conciencia, ¿sí? 60 años, 60. Son seres humanos. Mezquinos, envidiosos, brillantes, seres humanos. Simplemente. Seres humanos, aguantemos este paquete de que somos todos, ¿no? Tenemos nuestras vacionistas, digamos, ¿no? Gente. Y yo creo que para los educadores una experiencia es cuando uno empieza a poder soportar la mezquindad de otros, empieza a soportarla de uno. Y es más difícil. Porque todos tenemos algo... Ahí empezamos un camino de libertad imponente. Cuando logramos aceptar lo que también tenemos nuestra, ¿no? Mezquindades, envidia, ¿no? Bueno, son seres humanos, para empezar. Somos seres humanos, por lo tanto, este mundo de seres humanos tiene que ver con las historias vividas. Sino que creemos que un contexto... De lo que otra vez digo una boludez, la educación nace porque se entiende que el hombre es imperfecto. Si no, ¿para qué nos vamos a educar? Se entiende que vamos de la animalidad a la humanidad. Por eso la educación está pensando en que somos mejores personas. El libro, la cultura. Si no precisáramos eso, ¿para qué? ¿No? Es como el ABC de la educación. Poder mejorar. El ABC de la cultura. Porque si no, ¿para qué la queremos? ¿No? Es simple. Existe porque nos va a ser mejores. O sea, que no somos tan mejores. ¿Sí? O sea, yo... Y la otra cosa es que... Esto es ideológico. Yo no creo en la clasificación. Se ha pasado la vida clasificando gente. Nunca entendí para qué. Sí creo en los programas. Yo creo que hay. Y quería aclarar algo porque hoy, en honor al compañero, Punta Riel trata de reproducir la sociedad que vive. Esto también es una discusión. Por tanto, en Punta Riel hay cooperativas sociales, hay empresarios privados, hay la realidad. ¿Sí? Porque entendemos que el ejercicio de esta realidad va a generar cosas. ¿Sí? Pero no tenemos una cosa... No importa lo que yo piense. ¿Sí? Yo puedo estar más para acá, para acá, pero eso no importa. Importa el ejercicio de la dignidad y el ejercicio de la cuestión. Por lo tanto, en Punta Riel tenés cinco religiones, tenés empresario privado, cooperativa, que yo le llamo a los comunistas cariñosamente, que tiene todos los quilombos de esta gente de las cooperativas sociales que no tienen un mango, que no saben qué hacer, que no saben cómo dividir la guita que me hicieron, ¿no? Pero bueno, ellos están convencidos y la dirección tiene la obligación de habilitar esto, ¿sí? Habilitar la mayor cantidad de experiencias posibles, de todo tipo. Siempre y cuando no haya sometimiento, gente, ¿no? Tenemos alguna regla y no haya humillación. Que son como la... Yo quisiera hablar de la humillación y decir algo central. La humillación solo humilla. No educa a nadie. Sigo diciendo, pero tú decís. La humillación solamente humilla. No hacen otra cosa que humillar. Por lo tanto, todo el sistema de humillación de las cárceles que tienen, no sé cuántos años, solo humilla. Cortar el pelo, las palizas. Solamente humilla. Solamente trata de sacar la dignidad. Y nosotros queremos promover la dignidad. Por lo tanto, tenemos condiciones para que se promueva la dignidad y se respeten los derechos. No creemos en los sistemas, quiero decir, todo y así después, esta gente después no me va a invitar más. No estamos de acuerdo con los sistemas progresivos, que no sé si acá existe. Los sistemas progresivos tienen varias contras, pero tienen una que es muy boba. Todo el mundo desesperado por juntar lo bueno. Después no saben qué hacer con los malos. Y además de lo bueno, después algunos siempre les han fallado, ¿sí? Como todos nosotros. Está el quinto, el iceberg, se mandó una caga. Ahí sí. Entonces, generemos programas, es muy sencillo, donde la gente pueda circular con los programas. Va a haber una selección posiblemente, sí, la que hay afuera, ¿sí? Que es otra inclusión para la cárcel. No puede ser la medida, ¿no? Si no, ahí sí que estamos en el orden. Generemos programas donde la gente circule en aprendizaje. Y es como la escuela, cuando te va muy mal vas a para la escuela especial, ¿no? Esas son las cosas que esta sociedad ha inventado. ¿Sí? Pero me parece que ahí estamos más cerca de la realidad sin fantasía y sin eufemí. Confiando, sí. Es así que la gente cuando cambia, cambia. Digo otra. ¿Qué es lo de todo esto? ¿Sí? ¿Sabes cuál es un trabajo que está quitando de derechos humanos a no guardar el cárcel y en el general y en la arquitectura de la vida? Creo que el problema general a veces prefiero no saber. Es una cuestión de poder. Es el que yo que es el problema. El poder. El poder al parque. Por eso no hay que hablar de poder, hay que hablar de autoridad, que son dos cosas distintas. La autoridad, la autoridad dice Sabater, es lo que ayuda a crecer. Y el viejo Artigas, que era pedagogo, el viejo y nunca se enteró, dijo, mi autoridad esmana de vosotros. Por lo tanto, alguien te entrega la autoridad. Y los que trabajan en esto, los docentes saben bien de esto. Cuando le entrega la autoridad, cuando son referentes, cuando son válidos, el poder genera... Nosotros decíamos que el poder, en el 60 decíamos que el poder corrompe, yo cambié eso. El poder solamente estupidiza. Pero, autoridad sí. No hay educación sin autoridad. Poder es otra historia. La autoridad es necesaria para vivir. Y la pregunta, un poco... Yo creo que hay una discusión, nosotros nos hemos equivocado con una discusión. Yo creo que el ser humano es mitad mestre, mitad convencimiento. Lo de mitad, no me importa. Yo creo que hay épocas históricas donde hay más reglas, y hay épocas históricas donde hay más convencimiento. Esta discusión hay que dar. ¿Cuánto de reglas y cuánto de convencimiento? ¿Sí? Porque en las cárceles está indefinido eso. ¿Qué es lo que yo voy a dejar para convencer y qué es lo que no? ¿Se entiende esto? El ser humano, tenemos reglas para vivir juntos y después tenemos que convencernos de otras cosas. ¿Cuánto de reglas y cuánto de convencimiento es lo que atraviesa esta sociedad? Hoy estamos en un lío, hoy estamos tendiendo para reglas todo el tiempo. Ya creemos poco en convencer a nadie. En Uruguay todo el mundo habla de la contaminación de los precios. Nadie apuesta que ellos son, que podemos contaminar cuatro lados de la luz. No, yo no creo en la contaminación, pero ya que estamos en esta teoría, ¿por qué no podemos influenciarnos? Que es lo más lindo que nos pasa, gente. Si yo terminamos más solo que el uno. Yo quiero que ustedes me influencie, me convenzan. Y yo quiero convenciarme. Siempre y cuando en un ambiente democrático. Yo no quiero... ¿Quién va a convencer a vos de que hagas un tanto, de acá? ¿Qué hagas un tanto, de acá? Yo soy profesora de teatro. Me habré equivocado. No, no sé. 40 años equivocados. No, pero no sé, 40 años. Bueno, gracias. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Agradecerle a los participantes de la mesa. Me anuncié porque estoy invitado, ¿ok? Exacto, bueno. Y nos están pidiendo que cerremos. Una última, la dejamos ahí y cerramos. Decirle. Que trabajamos con el colectivo de esta hora. Y que en este momento, algunos están escuchando, estamos grabando. Y en el padrón, dos, de freírnos, dos, están escuchando. Y bueno, aquí. Y estoy vendiendo a recibir a hacer una pregunta, pero no está lento. Y dice, ¿sacaron alguna? Yo me veo con una grande de acá, que ahora me he dormido. Cuando la vida le trae esta. Acaricio de Diego hasta el duro. Hasta el próximo fracaso. ¿Si puede cambiar el director ya como con usted? Y el que no para, no puede crecer porque tanto. cerramos y le damos un fuerte aplauso a los compañeros de coche a los compañeros de coche